Me encanta, porque tenemos a Elena Urque aquí con nosotros, señores. Como no teníamos fanfarria las puchas y ojos. Ay, señores, qué orgullo y qué placer tener a una de las cantantes más queridas de esta ciudad cubana. Y del mundo. Y del mundo, claro que sí. Y con un talento, mangas largas, mangas largas. Gracias, Mariano. Aquí está Elena Urque, señores. Bueno, hace rato la luz de ella. Ando, ando un poco, estaba medio enfermita, pero ya estoy bien. Llegué, le vi la cara a ustedes, así tan alegre. ¿Qué tiene? ¿Estás resfriada? No, me da alegría. Alegria. En los ojos. Está todo el mundo ahora. Sí, sí, sí. Yo soy igual, lo que no me pongo maquillaje. Es menos malo. Tengo una amiga, tengo una amiga que decía, tengo los ojos anunciando mal tiempo. Es verdad. Está bueno eso. Y mami, y mami. Mami está ahí, ya están mirando. Oye, Mariana, tienes que venir de otro lado. Para darnos un gustazo aquí. ¿Sabes cuándo buscando viene también? Claro. Para descargar. Claro que sí. Hoy es un día especial, ¿eh? Muy especial. Sí. Muy, muy especial. 20 años. Ya pasó mucho tiempo. El tiempo pasa volando, ¿no? El tiempo es una cosa... Sí, 20 años de su partida. Pero bueno, la recordamos bonita siempre. Porque, imagínate. Ustedes la recuerdan en todo, porque ustedes todas son músicos. Todas son música. Todas tienen un pedazo de lena ahí, pero muy marcado. Entonces, qué mejor homenaje que siempre tenerlas presentes viéndolas a ustedes. Sí. Y yo, por ejemplo, porque Mami sí, obviamente Mami sí es burque. Yo soy un busque de familia, pero mis apellidos son Pérez García. Pero es bonito que con los años me tuve que poner el burque, porque la gente ya me lo ponía de todas formas. Pero cuando hice la película La Mala, el director me dijo, ¿cómo vas a tener un nombre tan familiar, tan importante para Cuba? Y tú no vas a tener ese apellido. Entonces, el director de la película La Mala fue el que me puso. A partir de ahí yo empecé a hacerle un busque, ¿no? Y entonces eso, yo sí dije, bueno, pues... Como dice mi mamá, eso es que ella quiere seguir sonando ahí, 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 ahí. Entre no, está más lindo. Claro, no. Está más lindo que Pérez. Pérez García, menos mal que mi mamá y mi papá me pusieron Lena, porque si yo hubiera sido María Pérez García, bueno, bueno. Mira, ahí ya la gente está escribiendo, en la continuidad de la tradición musical de las burques. La mejor y la más completa. Gracias. Lena, estás haciendo muchas cosas. En la televisión te estábamos viendo. ¿Sí? No, ya no, ya no. Ahora está Mami, ¿no? Ahora está Mami con Marisela Verena y María Laria. Ay, qué bien. Los sábados a las 7 está ella en América TV. Pero bueno, ahora estoy haciendo, ya empecé a tocar, ya empecé a trabajar y gracias a Dios. Gracias a Dios que sí. Y tenemos estos dos cantautores en conciertos. Sí, eso es lo próximo el 25 de junio, el sábado 25 a las 8 de la noche, en el Double Tree Hotel. Eso está, hay muchos Double Tree, pero esto es el antiguo Radisson. En el Radisson. Ayer, ayer, ayer. Que es un balding ahí en la 7 de Norway y la 72 avenida. Sí. Y son dos cantautores venezolanos. Bueno, es un mano a mano con José Luis Chacín. Ah, me encanta, José Luis Chacín es un fanato. Y el otro muchacho está invitado, que él es también ex-cantante de Huaco. Ah, ya sabía de la cara, claro, por supuesto. Y Fernando Borja. Que da la casualidad que él estaba en Huaco cuando yo grabé con Huaco. Huaco, para los que son cubanos, es la super banda venezolana. Como para nosotros, la Orquesta Aragón o algo así, ¿no? Mi emblemática. Entonces, nada. Y cuando yo grabé con ellos en su disco de escultura, él era uno de los cantantes. Este muchacho es la verdad. Es una orquesta, Huaco es una orquesta maravillosa. Hacen discusiones increíbles. Y, bueno, José Luis Chacín, yo creo que también. También fue de Huaco, duro menos que Luis Fernando, pero también fue ahí. Pero son tremendos, es tremendo para el conductor, increíble, canta, impresionante. Bueno, me fascinan los tres. Los tres me fascinan. El tremendo tribo. Sábado 25 de junio, 8 de la noche, en el Double Trip by Hilton. Ese que está en las 7 y las 72 avenidas. Ahí está. En las 7 y las 72 avenidas. Y los tickets están en una cosa nueva que se llama ticketplate.com. Para que no se confundan con el master. ¿Vas con la banda o vas tú sola con el piano? No, con la banda, sí, sí, sí. Con la banda, a todas, a todas. Con el jefe que está por ahí escondido. El jefe no quiere salir. El jefe no quiere salir. Bueno, ¿qué hiciste venir para acá? Ahorita se empuya. Gracias, bien. Gracias, bien. ¿No quisiera estar ahí? ¿Van a los tres o la otra? No, sí, no. Joré Lucha 5 en su banda y yo con mi banda. Y Luis Fernando es invitado. Ok. Y también, claro, vamos a hacer una colaboración ahí, una sorpresa. Y justo mañana nos vemos para eso. Pero tenemos mucha conexión porque él y yo hemos estado, como mismo me pasó con antes, con Villamizar o con ustedes que llevamos por grabar no sé cuánto tiempo. Bueno, por cierto, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, ¿qué vamos? ¿Qué haremos? Se hará. Se hará. Se hará. Se hará. Se hará. Algún día se hará. Pero bueno, que hace tiempo que me habían propuesto otro show con él y no se dio y tal, y la pandemia y todo eso. Y entonces ahora, pues ya se nos dio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es el 25, no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Ya saben, cabero, hay que ir a apoyar a los artistas y a ver cosas diferentes, ¿no? Nos podemos quedar encasillados siempre, ver música en vivo. Ver música en vivo es importante. Muy importante. Cuando uno ve un concierto en vivo, uno sale con una vibra y con una goza y con una energía tremenda. Yo siempre lo digo. Inclusive cuando nosotros estamos también promocionando cualquier show, show como estos, vale la pena ver. No todo de reggaetón, cabero, vale la pena ver. No, tú sabes que voy a hacer una acotación. Este es un, como dirían mis amigos de hace años, Anita, vas a meter una marcha atrás. Sí. Hace poquito alguien le dijo, le dijo, no, los tres de la Habana no me gustan, pero ya no me gustan porque le cantaron a Tron. Y yo dije, imagínate tú, ¿qué voy a hacer? Pero le iba a decir, ¿algún día tú has apoyado un show mío? Claro. Porque mucha gente critica, pero no apoya los shows de los artistas. Y no va. Entonces, es el momento de apoyar. Si te gusta un artista, apóyalo. Yo veo que Ricardo Ajona tiene un millón de gente. Y los cubanos van a ver a los artistas cubanos aquí. Y se le encuerdan. Ahora mi pregunta es, ahora mi pregunta es. A mí me va a dar una manera y me encuero. A mí me pasa. No es diferente. No es diferente. Va a preso. La situación ya no es la misma. Es que gracias a las niñas. Para empezar a dibujar una joven. Para empezar. No, no, pero la verdad. Ya lo están diciendo en varias ciudades. No, no, ya, ya. A mí me duele. Me duele muchísimo. Son artistas que tienen el mismo repertorio de hace 30 años. Perfecto. Está bien. Sabemos que los temas se pegan y la gente se queda con los temas de toda la vida. Pero van a ver a todos los artistas de España. A todos los artistas del mundo entero. Y los artistas cubanos se pasan el tiempo luchando. Mira, voy a estar en tal lugar. Mira, voy a estar en cual lugar. Mira, voy a estar en cual lugar. No, y lo que dicen. Los que están viendo este programa hoy no son así. Pero la gente te dice, ¿cuándo te vas a presentar? Entonces, cuando pasa la fecha, dices. ¿Y cuándo es el concierto? Oye, ya fue para el sábado pasado y no viniste. Y lo otro. Y que eso no hacía. O como me ha pasado a mí, cuando he ido a Hondi por comprar dos clavos y me dicen, te cachaste. Bueno, está bien. No puedo echar gasolina, era pobre. Hoy nos pusieron un comentario, una cosa que hicimos para las redes. Esto es un TikTok y lo subimos a las redes. Muchos comentarios lindísimos. Sí, porque no sabíamos hacer TikTok, no es más nada. Yo tampoco, yo todavía no lo he hecho. Me estaba dando clase Maru ahí atrás. Hicimos el primero ahí en TikTok. Ya tú sabes, una dirección que no te voy a explicar. Mamá. Mamá. Así sí. Qué estrés. Me tienes que enseñar. Qué estrés. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, cuando Judí González dio tremendo cuero. Bueno, pero la verdad, pero espérate, pero metieron para Manhattan Transfer, así que no importa que no haya letra, ¿viste? No, pero hay alguien que puso, como diría alguien que puso en comentarios, aparecieron. Recursos, recursos romatopeídos. Ay, Lela, pero tenemos que escuchar a Cotuño, ¿no? ¿Tú quieres dejar de cantar algo? Bueno, sí, claro. A ustedes siempre, a sus televidentes. Bueno, Joel, Joel te suma. Sí, Joel. Joel, ¿quieres probar una Yoni Cuba? ¿Quieres probar una Yoni Cuba? Que a lo mejor está... No, eh, después, después. Después, después. Déjame ponerte el cajón. Este post está bien. No te pusieron ni micrófono. No, no, yo no quise. ¿No quisiste? Yo quería hacer el responde. Estoy amarrado aquí con el micrófono. Ponte ahí, que te ayúdete. Otra pareja de las duras, de la música. A ver, vamos, ese cajón se mete por todas partes. Así que te pongo el micro que se oye. A ver, Lela. Mira a ver, mira a ver cómo te doy ahí. Yo voy a ponchar el lado y tú te vas a poner. Mira a ver cómo te escuchas. Hola. Ajá, muy bien. ¿Qué tocamos? Bueno, no sé. Apareciste, TikTok. Hay muchas cosas que te van a mover. No, más sencillas no tengo. Ay, eso es como hay que hacer. Ay, eso es como hay que hacer. No, más sencillas no tengo. No, no, más sencillas no tengo. No, no, más sencillas no tengo. ¿Por qué? Mi niño, escúchame bien ¿Y pa' qué quiero perder el año? ¿Y pa' qué quiero tener 15 años? ¿Y pa' qué quiero pegarme la radio? ¿Pa' qué? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero estar una plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi abuela? ¿Pa' qué? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero yo un ramo de rosas? ¿Y pa' qué quiero casas mariposas? ¿Y pa' qué quiero que me hagas tu esposa? ¿Pa' qué? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero vestir elegante? ¿Y pa' qué quiero yo ser importante? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón La chelita, la esposa de Bonnie Tenía una flamita ahí Como la bolita Mira dice mami, bravísimo Las dos familias juntas un día tan especial Porque ustedes son nuestra familia Gracias Malena Gracias Nosotros compartimos mucho con Elena Muchísimo Muchísimo del delirio Muchísimo Estaban tus hermanos y estaban tus hermanas Estaban chiquitos Y la tía por supuesto estaba ahí Y mi mamá siempre se burla de un video Nosotros decimos Cuando estábamos empezando Que uno estaba verde Y así mismo igual empecé yo Cuando empecé a trabajar con mami Estaba verde y asustaba Pero mis hermanos cantaron una canción Ahí con ustedes Y entonces terminaron de cantar Y se fueron con tremendo Como una cara de serie Y dice mi mamá Mira la verdura Que tiene un mel en la cara Estaban chiquitos No es fácil Lo digo también Por otra parte que me toca Cuando tienes unos padres Y unos abuelos Que son grandes estrellas Y pronto te toca También hacerlo Y las edades Y las edades también Los otros días Estábamos en la graduación de vida Mi hija Y cada vez que mandaban a subir un niño Todos subían al escenario así Así agarrado Y parecían como Trágame tierra Trágame tierra Les da pena Y además Súmale cantar Si él me estaba diciendo Quiero estudiar teatro Para ver si se me quita la pena Para cantar Mira cuántas Cuántos rollos Cuántos rollos Yo lo viví Yo era súper Súper tímida Súper tímida Yo me teñía el pelo Así de como coco De negro Negro azul Y tenía el pelo muy rizado No esta blanqueza Que tengo ahora Sí porque ya Me da un poquito Como supone blanco Sí Me teñía los pelos así Y entonces me tocaba así Porque no quería Que me vieran Me costó mucho trabajo Me costó años Verdaderamente Soltarme ¿No? Mi mamá me decía Contame Me ponía cara Y yo Estás viendo mi mamá Estás viendo mi mamá Igualito Anda Articula Proyecta 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 Dino Mira para adelante Diapraz 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 Y después Abre los ojos Abre los ojos También Porque generalmente Cuando tú empiezas Un ratico romántico Está bonito Pero todo el show Aquí encantando Con los ojos cerrados Tú dices Bueno Pero no me miró Porque ahí estabas diciendo Tierra Traga Te voy a poner un lente No tampoco Tampoco puede Aún uno está grande Ya lleva años De escenario Y cosas Y no tiene Hay veces Momento En que uno tiene Timidez Yo siempre me pongo nervioso Antes de subir al stage Siempre Yo me pongo siempre nervioso Y yo me pongo súper tensa También antes No solo Bueno Debe ser los nervios Pero me pongo Mi mamá me dice Oye Te va a dar algo Ya después se me quita Sí Después cuando uno está arriba Ya uno se Tu mamá es una Tiene esa cosa de tu abuela También Que es la gozancia Y ese No sé Es un don Eso es un don Sí Tú también lo tienes Tú también lo tienes Con mi abuela También Y era Imagínate Si yo me sentía Así Como Tiso Imagínate Mi abuela Que diga Mi mamá con mi abuela Que la veía Tú sabes Tan grande Como lo que era Por supuesto Y fue muy difícil Para ella también Que ella venía Desde estudiar Violín Guitarra También Nosotros Música clásica También Que la música clásica Te enseña muchísimo Pero Pero no te prepara Para la universidad No Eso está Completamente Sí Y tú estás aislado En tu mundo Y no importa Si miras a la gente Si no la miras Y no es lo mismo Que la música popular Empiezas en una escuela O sea Terminas en una escuela Y empiezas a morir Tienes que comunicar Tienes que comunicarle A la gente Porque si no La gente se aburre Ahora ¿Qué cosa más linda Ahora mismo Estamos sentados Aquí nosotros Y somos parte Fíjate De De dos apellidos Dos familias Que están Dentro de la cultura De un país De un país Como el nuestro Que tiene tanto Tanto músico Tanto ritmo Tanto figuras Y qué bonito O sea Qué responsabilidad Por supuesto Pero qué lindo Estar dentro Fíjate Que estamos aquí Una generación Y somos parte De dos grandes familias Eso no abunda No Eso no abunda Y bueno Ustedes también Lo han logrado Pues en tres generaciones Sí Nosotros también Bueno Yo no tengo hijos Pero Veremos A ver Los perros Mami cantan Y afinados Y afinados Y afinados Elena No sé No sé si Habrán He hecho esta pregunta Y lograr Una pareja Una estabilidad En este medio Porque tú y yo Llevan Cuántos años Ya Tú en un break Sí Con peritana Cuando escribí La canción Esa Pero No No Porque yo Se aportó mal No No Me gusta Que se aporta bien No Se aporta bien Fue lo que dice Anita Es difícil Es difícil Él empezó a girar muchísimo Con otra gente No solo Porque yo Él iba a tocar juntos Cuando podemos Y él toca con Mami Hace 20 años Y con mucha gente aquí Con Bokil Con mucha gente Pero Empezó a girar mucho Con Gianni Que si Indonesia Alemania No sé qué Y yo para Latinoamérica España Dos caminos Se alejan demasiado Exacto Y es complicado Que nos distanciamos Vayan el día a día Que hace falta Extrañarse un poquito Es rico Pero Porque también trabajar Ustedes lo saben Trabajar todos los días Todos los días juntos No es fácil También uno se empieza La parte de Extrañar a mí Yo ya yo no la conozco Esa palabra Concedido De mi vida Se ha retirado Por si sola Yo tengo a mi esposa Y a mi madre Y a mi padre Y por supuesto Ellos tienen A su hijo también Que es el carajo Tengo muchos amigos Que pueden decir Que cuando yo voy Para la calle Cuántas llamadas Telefónicas Tengo en el celular 14 Tuyas Sí pero para que no venga Qué malo Y donde tú estás Y por FaceTime Porque ahora hay que Marcar tarjetas de verdad Ya no es el inverso Si uno va a llegar A una edad Donde la ridicule Y ya pasa A un plano importante Uno tiene que ser Ridiculo completo Y ahora que viste Que me metí un corpón No ahora peor Ah ya viste Pensé que habías bajado De peso y ya También Ah que bien No porque fui a Nick Talk Un centro de cirugía estética Que es espectacular Que los invito a todos A todas las que estemos Así incómodas No estamos incómodas Nos pusimos un poquito ricas Majela que es lo que te consta Hay que ir a ver a Elena El 25 de junio 25 de junio Está el sábado Y fíjate Mami también canta el 25 Lo voy a hacer su comercial Pero ella canta después De las 12 de la noche Ustedes saben Yo sé que ella te va a ver a ti Y después se va a participar Exactamente Ella está en el Real Café Que es su día Siempre está los últimos sábados De cada mes Allí en el Real Café Pero nosotros es una cosa Antes pues un ballroom Es un hotel El hotel Double Free Y entonces bueno Es a las 8 Tienen el banco Va a haber cena O algo así en el hotel Y esas cosas Sí hay picaderas Picaderas Como dicen los venezolanos Pasapalos Ya Pasapalos Pasapalos Coco también Mi publicista venezolana Coco Mata Viene por primera vez Hoy con ustedes Pero Coco bienvenida Pueden estar acá Y si quiere Hablamos Pues nosotros Estuvimos también Hace poco Hicimos un show Ahí precisamente Hace muy poquito Sí Y creo que fue por el Día de las Madres Sí Sí En mayo o algo Hicimos un show Y es verdad que está espectacular Y ayer estuvimos Porque le dieron una comida A cuántos viejitos eran 2.500 2.500 Wow La ciudad de Miami Le dieron una comida Ahí Ahí mismo Lo tenemos de hierar Vale viejo Y Las condiciones ahí Están chéveres Y se oye bien En serio Fuera del chiste De Gustavenda Guareviejo Yo considero Que uno de los mejores públicos Son las personas A la tercera edad Se entregan No se divierten Más que los jóvenes Es impresionante Eso es verdad Porque claro Cuando uno es joven Tiene más vergüenza De todo Y el joven Y ahora Y ahora Como está de moda esto La gente va a un show El joven va a un show Y está firmado Ah verdad Lo vio o no Lo vio está gozando Está bailando Pero bueno nada Todo el mundo goza a su manera No lo disfrutan mucho La cuestión es que vayan Pues el 25 de junio Vamos a tener a Elena ahí Y con Jorge Luis Chacín Que es un cantautor venezolano Y Luis Fernando Borja De invitado Y los tickets Muy importantes En ticketplate.com Un poquito difícil Que es por internet Pero bueno No hay ningún No hay ninguna Otra forma De adquirir el ticket No hay un teléfono Ni nada Es simplemente por ahí Si llegan ahí ese día Pues también Ah sí Va a ser ahí también Claro Pero bueno Vayan entrando En ticketplate Por si acaso Pues si quieren Es que además Cuando tú pones el evento Yo me imagino Que ahí mismo Te lleva para La información Lena Y no hay Ese evento O sea ustedes tienen Me imagino En las redes sociales Tienen puesta Un link Para los tickets Me imagino Sí Sí Para que la gente Lo busque Porque a veces No lo veo ahí A la gente A veces Le gusta más Ir a las redes sociales De artistas Porque a veces Le cuesta más trabajo Aprender Que aún está No se olviden De Lena Burke O así Lena Burke Music Es lo mío Lena Burke Music El oficial Qué mensaje aquí Perdón ¿Sí? Está vendido Madera Quiero a Rockwood Que estoy de su tía Madera yo te mando Yo te mando Para allá Madal Yo te mando Madal Es un cuento cómico Que las ventajas de la tercera edad Bueno, no sé si mami Tiene la tercera edad No La tercera edad La segunda La tercera edad Mujer que un hombre Y la gente lo ve bien Porque si tú De joven Le dices un piropo El marido te dice algo La mujer te dice algo Y la persona dice Que fresca está No Pero dice Ay, qué linda La viejita Te dijo Y a la voz Se está metiendo contigo ¿Estás? Sí Está bueno eso No, pero también Estás diciendo Sí Eso me lo dice a mí ¿Sí? Ay, Dios Ya no te vayan a meter la onda Le damos a vos Pues estáis Ah, es que el teléfono está en la cartera Y ella se mira Y el teléfono se mira Sí Yo lo dejo en la cartera Qué disfruta Qué disfruta Como dirías El gran Tony Le suena jamón que se gasta Oye No, esa es la generación De 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 Tony Va a estar Próximamente Señores Que han preguntado Por él Y Ya está Ya está Mucho mejor Así que va a estar Con nosotros La semana Que viene Yo te quiero hacer Una pregunta Seria 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 No, porque Me está pasando Últimamente Ay, Dios Cuando yo haga la pregunta Te voy a decir Ah, bueno, dale Se te olvidan las canciones En el escenario Siempre se me han olvidado Eso no es Yo no creo que es por la edad Eso es de concentración Yo creo que son los nervios También ¿A ti se te olviden? Las mías Te pego A mí se me opinan las mías Ya, pero A mí se me opinan las mías Y entonces Mami me dice a veces Oye, metiste Y no dijiste nada Porque uno se pone A mí se me opinan las mías Las de otros Nunca se me opinan Pero porque uno Pone más empeño En estudiarte las letras Y demás Pero las mías Y hay días y días Porque por ejemplo La prima ha pasado Que llevo Y entonces Tengo O sea, estoy pensando En la letra que viene Pero no me sale Justo hasta que llega El momento de cantarla Sí, eso pasa Tú estás haciendo una frase Y no te acuerdas Lo que viene detrás Pero justo Y te sale Y tú dices Ay, me voy a dar el cuño Por eso es que Hay que ensayar Y practicar Lo que nosotros No hacemos nunca Nunca Porque uno por tiempo A veces no tiene Tanto tiempo De practicar Y ensayar Pero lo único Que hace que los nervios No te quiten La memoria En el momento ese Es que ya lo tienes Natural O sea, automático Te sale, ¿no? Tú ni sabes que está ahí Pero está ahí Pero está ahí ¿De qué se está haciendo ¿Cuánta la mera? ¿Sesenta y tres? Mami, dice que no tiene Sesenta y tres Porque todo el mundo Le echa más edad En el cantado con mi abuela No, no, no De acuerdo, papá Mira, qué malo Pues mira, sí los tiene ¿No oíste? Porque nació en el 58 Con la revolución Un año antes Un año antes Un año antes Dos cero Dos cero No, tres la vaina Si los cero la vaina Se va a apuntacar No, es que también Tú sabes qué pasa con los artistas Que la gente los ve Desde muy temprano Claro Y empiezan a decir Pero a esa edad nada más Y si no, si no le echan A casi todos Se le echa mucho más Sí, claro Yo cojo un insulto Con lo de Mami Porque todo el mundo Piense que tiene Más edad Diez años más Le echan Y yo digo Pero será posible No sé Y ella que no A mí no me gusta Esa edad Pero a Mami no le importa Y Pero sí Desde jovencita A los 12 años A los 13 años Mami estaba cantando Con mi abuela Entonces Igual me va a pasar Cuando tenga la edad de Mami Porque yo también Empecé a los 13 años A trabajar mucho con Mami Y cosas así No, así fijo Ya empecé luego Pero Pero Eso nos pasa a todos nosotros Nos llevaron Llevaron desde chiquitito Para el cabaret Y para los teatros No le dijiste Anita Cuántos años Con Lloverito Habla Maradona Sí, al final Me metió Cuba Cuba No, hubo receso Hubo receso Habló de politaje 12 La cosa de qué Pero tú estás 12 Yo podría decir Que son 12 nada más ¿Cuántos tú? Yo también 34 30 ¿En serio? ¿Y todavía viste Cómo la llaman? 33 Eso lo voy a llamar Es para el show Esto nada más 20, 21 Tú con Magela 20, 21 22 Bueno Somos familias ejemplares Exacto Por eso Yo invito siempre A la gente Que vengan a este show Usted es un show familiar Aquí no hay Oigan, caballero Hay quien no lleva Ni cinco años Así que Llevan 12 años Y en este mundo Se multiplica por Por tres Como los perros Por siete Se multiplica por siete No, tuvimos un break Ahí en el medio De dos años Pero eso Eso hizo Que renovamos los votos Eso es necesario Eso se llama Se llama Y va a ser Ya iba a ser La paría Ya iba a ser Y retomamos otra cosa De reconciliación De reconciliación Sí, sí, sí Son riquísimos Son riquísimos Son riquísimos Ah, no Eso es de reconciliación Eso Y mira así Y mira así Dímelo ¿Por quién? Y yo no Véganse papi Yo te explico después Vamos a llamarle un break Vamos a llamarle un break De dos, tres días De dos, tres días De otro hijo Sí, está bien De dos, tres días De dos mil 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 Si yo me ingreso solo Ya Bueno, ya está bueno Hablar de intimidad Está bueno Está bueno ya Hay que ir el 25 de junio A ver a Elena Y a esos dos muchachos Súper talentosos A ver un show De verdad caballero Vamos a apoyar A nuestra gente Sí Eso va a ser una pasada Se van a llevar Mucha energía Muy buena vibra Y Cuando uno ve el show así Uno dice Entonces no me puedo perder Más ninguno Mira lo mejor Lo mejor Para saber si Porque ahí voy Lo garantizo 100% Busquen en YouTube A esos tres artistas Se van a dar cuenta De verdad que vale la pena Haberlo Pero garantizado Porque son Sabes Y sobre todo Todos los artistas Y otra de las cosas fundamentales Se toca en vivo Caballero Eso es un lujo verlo Hay Hoy Mucha de la música de hoy Ustedes saben que está trucada totalmente Yo sé que es divino Que se baila Que se goza Uno se toma cuatro cervezas Y uno menea el cuerpo Está bien Pero también pueden ir a ver música real De músicos Que estudiaron toda su vida Que llevan No sé Desde chiquiticos Que tienen 8, 9, 7, 10 años Y hoy se convirtieron en profesionales Y son artistas grandes Que están cantando en vivo Tocando sus instrumentos en vivo Es una magia que se crea Cuando hay la música en vivo Que solo la puedes disfrutar Si estás allí No la puedes disfrutar de otra manera Y mira Jorge Luis Chacín Para los cubanos Que no lo han conocido todavía Él la ha hecho hace De cuatro años O cinco años Para acá Desde un poco antes de la pandemia Empezó a hacer unas cosas en YouTube Muy interesantes Que nosotros lo podríamos hacer también Con nuestra música Por supuesto Que se llama El cuenta canciones Porque como él es El compositor Y entonces empezó a grabar Todos sus temas Y invitó gente Y entonces lo están en YouTube Y le ha sido un éxito muy grande En YouTube para él Entonces ya casi Mucha gente le dice así Él cuenta canciones ¿No? Porque eso es Qué lindo Esos episodios De verdad Más que recomendado Yo uno de los revistas Genial Súper recomendado Y además es una mezcla De las dos culturas Ellos hacen lo suyo Venezuela Y yo hago lo mío Y también vamos a tener Una colaboración ahí Así que va a estar bueno Y también hay para bailar Caballera Claro Sí porque la gente Siempre se ubica En que cuando uno va A la televisión O a show Y eso Entonces uno hace una canción Y entonces no se ubica Que en casi todo show De todos los cubanos Casi todos Siempre hay para gozar Para bailar Y para disfrutar Entonces Claro Y yo pues últimamente La verdad es que cada vez más Porque la gente viene a bailar Sí Y a veces Digo Ay No he cantado Ni una balada hoy Porque te vas embullando Tú también Y entonces Como yo hago el repertorio De La Lupe también Entonces a veces Todo eso es más Salsoso Y después digo Bueno es lo mío No lo cante hoy Es la energía que se trató Alimenta cuando la gente Está ahí Pues uno sigue Y sigue También a veces En los clubes Este es un poco de culpa Porque hay alcohol también No hay alcohol Y también que se consta Que hay alcohol Que después Cuando tú sales Cantar y la balada Exacto Como antes Yo le decía Y ahora como yo salgo a cantar Puedo jurarlo aquí Con este bim Yo siempre saleo Yo siempre mando A quitar la música 10 minutos Antes de empezar Me tienen que poner Algo ahí Tranquilo Porque si no No podemos hacer un show Si no hay nada Bueno A no ser que salgamos Te enviar y ya está Claro Que te enviamos Y gozamos todo el mundo Pero bueno Siempre tratamos De hacer el show Así Nena ¿Nos cantas algo Para...? Bueno sí Yo creo que Sería bonito Cantarle algo a mi abuela Claro Por supuesto Espectacular Esa canción Por supuesto Que yo la escribí Hace Bueno Hace unos añitos Cuando ella se puso malita Sí Y se llama Eterna Pasajera A mi abuelita Elena Burk Perdida tu mirada Profunda tu expresión Perdidas van tus manos Mostrando que sé yo Descubro la tristeza Descubro la tristeza Que invade mi razón Señora sentimiento Con barras de silencio Pide a gritos Pide a gritos amor Me duele verte así Me asusta tu temor Entiendo que fingir no es dolor Tu vocación Me duele estar sin ti Me asusta mi temor Entiendo que fingir no es dolor Tu vocación Y al no escuchar tu canto Descubro que mi llanto Te pertenece En la eterna pasajera Que el viento Se lleva Que linda canción Siempre nos emociona Oírla de verdad Preciosa Ahí la gente Estaba poniendo Sufre Balboni Bueno ahora no aplique Lo que te digo Los ojos cerrados Es que si abro los ojos Empiezo a llorar Y ya no puedo cantar la canción Es que es una canción Para ti muy sentida Lógicamente Y preciosa Está lindísima Lindísima Y te la escribí En un hospital En México Esto es verdad Cuando nosotros llegamos aquí Mi abuelita se puso mal Y entonces Mi mamá no podía ir Estaba en México Entonces no podía ir Porque no tenía No le había llegado Mami la residencia Entonces me mandaron a mí Y yo para mí Fue muy fuerte Quisiera beber la enferma Así y tal Y entonces Me quedé con ella Esos 15 días Hasta que mami llegó Que le dieron Los papeles con la turco Y pudo ir para México Y en esa silla De un hospital de México Le escribí la letra a ella Entonces cuando llegué aquí A Miami Me senté en el piano Y salió de una La mamá en el rodilla La letra y todo Qué lindo Una catarse Sí Qué lindo Qué lindo La letra primero ¿Tú lo hacías en el cinturón para la vida? Sí Qué lindo Qué lindo Pues qué homenaje más grande Para una grande Para la más grande Una voz excepcional Una mujer que es una escuela Para todas las cantantes cubanas La gran Elena Burké Que tenga una familia así Ha sido el premio De su vida Tu mamá Que es extraordinaria Malena nos sorprende siempre Siempre nos sorprende Como músico Como artista Como cantante Tiene un registro Una afinación Impresionante Y después Ella nos regaló Tu presencia Y tu arte De verdad que Gracias Elena Gracias Gracias Y vamos a grabar pronto ¿No? ¿Verdad? Bueno Si Dios quiere Ahora nos quedamos Cocinando Cocinando El 25 de junio Hay que ir a ver a Elena Señores Hay que apoyar a esta cubanaza Cubana Cubana linda Así que Pues Elena Invita tú a la gente Y hasta ahí Y a las 8 de la noche En el Double Tree Hotel Del Radisson El antiguo Radisson Ahí en la 72 avenida Y las 7 de Noruega Están con dos cantautores venezolanos Jorge Luis Chassín Y Luis Fernando Borja Los tickets en ticketplay.com Si no nos falten Y después por la noche Que quiera guarachar por la madrugada Entonces va a ver a mami A Real Café Gracias Nos vemos el martes que viene Muchísimas gracias a todos Gracias Bye 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 ¡Gracias!